Hola amigos de Dragon Ball y en esta ocasión les traigo el título Isisnosis para el capítulo 74, aun cuando estos capítulos son de rellenos, nos han mantenido entretenidos como fue lo relacionado de Hit. Recuerden que esta semana no se transmitirá Dragon Ball Super por celebraciones de Año Nuevo, ahora. Título para el capítulo 74. Por los que ama, el indomable Gran Saiyaman. Fecha de estreno. 15 de Enero. Sinoxis. El vil criminal Watagash comete crímenes en la Tierra. La crisis más grande del Gran Saiyaman. Gohan se entera de que la Tierra ha sido invadida por el parásito mental Watagash que toma posesión de la parte oscura contenida en los corazones de sus anfitriones dándole superpoderes. Mientras tanto, Barricarn obvia a Gohan y trata de atraparlo con un cebo, pero falla. Watagash entonces aparece e infecta. Pan esta semana es secuestrada por un villano y tiene problemas serios. Pan es secuestrado por Watagash, que tomó posesión de Barricarn. Pero, a pesar de las preocupaciones de Gohan y los otros Pan está más que bien. Como se ve el 73 y 74 tendrán como protagonista de Gohan, además de mostrarnos nuevos enemigos como Watagash que serán muy parecido a lo que hacía Begui. ¿Ustedes qué opinan? Si el vídeo te gustó dale like y compártelo en tus redes sociales, además de suscribirte no olvides activar la campana de notificaciones. Se despide su amigo Dark, hasta el siguiente vídeo.